Vamos a orar por la familia, yo no sé dónde está mi esposo, el macho mío, ya lo vi A este lo parí yo, oré, me preñé, y a este lo voy a pujar, a este lo va a tocar Jehová Y el Señor me decía, la semilla es fiel a su género, si tú ahora, ahora por Él, Él va a ser un hombre de oración Y hoy es un hombre de oración, que soy yo que le digo, mira muchachos, coge el asunto suave, este camino es largo, suave Porque de repente, no quiere otra cosa que Dios Y ese que antes se mostraba apático, que era cristiano, pero no demostraba afecto, así como, uy, que derrite por las cosas de Dios A ese, Jehová lo puso en tiempo Y luego que Dios tocó la vida de mi esposo, también tocó la vida de mis hijos Vamos a orar por la familia, el enemigo apuntó sus armas contra esta nación y contra las naciones de la tierra Para destruir la familia Pero siempre habrá un ejército de hombres y de mujeres que no van a doblar sus rodillas Que van a permanecer íntegros Yo les decía, ustedes vayan a la marcha, hagan todo lo que tengan que hacer Pero desde la casa, formen a sus hijos en base a la familia Para cuando salgan allá, escuchen lo que van a escuchar y vean lo que van a ver Digan, no, ese no es el modelo, el modelo es el que me enseñaron en casa Le presento al compositor de todas esas alabanzas que hemos cantado Como Dios me puso nombre, mujer de destino Arrebato, me paro en la brecha, corazón de guerrer La demanda, todas esas canciones han sido escritas por este hombre de Dios Quiero bendecir y honrar la vida de mi esposo Quien es pastor y apóstol, Centro Mundial de Restauración Familiar Allá en República Dominicana Es el epicentro, es el lugar de donde Dios nos ha sembrado Y de ahí nos ha estado llevando a muchos lugares Esta es mi familia Y así como Dios lo hizo contigo, lo hará contigo Como lo hizo conmigo, lo hará contigo Mi esposo, esposo mío Con esa me tiene engañado a mí todo el tiempo Amo a mi esposa, amén Pero es que ya son sabias Ella ha edificado esta casa Así con esa sabiduría Hago público Delante de todos los ministros y los testigos Que si mi esposa me pide matrimonio Se lo vuelvo a dar No escucho Todavía me sigue dando el mismo calor que cuando adolescente Bendigo su vida Bendigo la vida de cada uno de ustedes Esa Declaro que la unción de amor Y de unidad que hay en nosotros Es la que viene sobre ustedes Amén Declaro que el propósito de Dios Como se ha cumplido en nosotros Se cumplirá en ustedes Declaro que nada ni nadie Podrá detener esta palabra Que hoy profetizo sobre ustedes Declaro y profetizo Que su familia se ordena Declaro y profetizo Que sus hijos serán hijos de salvación Que todos correrán a los pies del Señor Que el nombre de Cristo Será glorificado a través de sus hijos Aquí en Argentina y en las naciones Declaro que Argentina es una ciudad de luz Donde ustedes van a salir a las naciones Y alumbrarán las naciones Y millones serán salvos a través de ustedes Profetizo que viene una palabra de bendición Sobre ustedes Una palabra de expansión Que muchas naciones Van a querer escuchar esa palabra Muchas naciones Van a querer escuchar esa palabra Que sale de la boca de los argentinos Alguien dice Amén